Más arriba, más arriba 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 Hoy te alejas Y ya he aprendido la verdad de amor Pero no lloraré Porque algún día Tú me buscarás Yo ya no voy a llorar 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 Y entonces volverás Recuerdando el amor Que yo quiero enseñar Y sentirás dolor Rebojarás a Dios Y no me contesta Y tú eras mi función Yo ya no voy a llorar 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 Dejando lo que yo contaba para ti Y han dicho que el amor era así Y en la vida